¿Qué le pasa al Estado costarricense cuando incumple la Constitución o una ley? Mire, es que hay dos cosas. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Pero no le parece un poco peligroso que sea el mismo gobierno quien dice no tengo la capacidad de cumplir la ley en esto, en este y en este y en este? ¿Quién es el único que lo sabe? Le voy a decir cuál es el problema. Usted le ha preguntado a un diputado cómo se financia el gasto. La pregunta es si lo que estás tratando de llevar es a si yo tengo una obligación. Hay una disposición legal que es inviable. Y ya la Constitución ha dicho, la Sala Constitucional, financieramente es inviable. No la puedo financiar porque otra vez. A ver, si estuvieras en mi lugar y tuvieras que escoger en darle los 62 mil millones de coronarios o financiar la Asamblea Legislativa, ¿qué harías? Entonces, no me corresponde porque... Ah, pero entonces me estás achacando una responsabilidad que yo asumo desde la perspectiva de quien tengo que cumplir con las dos cosas y no puedo. No, no, y la responsabilidad no se la achaco yo, la ley lo dice. Nosotros citamos el artículo tal cual lo dice la ley. No hay ningún problema, se lo estoy diciendo. El Estado no tiene los recursos para cumplir todas las obligaciones que le imponen las leyes. ¿Y ustedes escogen cuáles leyes y cuáles leyes no? Porque es la única posibilidad. Nada más me sigue generando la duda de qué sirve la Constitución y las leyes en Costa Rica. Mire, le voy a decir que hay dos temas que usted tiene que resolver. La Constitución tiene una característica fundamental. Es una aspiración de la forma en la cual nos tenemos que conducir. La pregunta es si esa Constitución puede cubrir todas las realidades del mundo. ¿Eso es lo que me estás pidiendo que haga para darle el 8% a la educación? No, no, yo no le pido. No, claro que sí. Es lo que me estás demandando. Es que precisamente ese es el tema. Y yo te voy a decir una cosa. No es un tema personal. Es un tema en donde lo que uno ve es que esas demandas no tienen lógica. O sea, escoges poder legislativo completo, defensoría, contraloría, seguridad del país para darle educación. Voy a decirte que es muy fácil estar en un lugar en donde lo único que se hace es demandar.